Grupo Cero Televisión Hola, buenos días Buenas noches Todos los tiempos Y generaciones, ¿no? Van creciendo, van creciendo Muy bien Varias generaciones en el programa Claro que sí Bueno Será aceptado el paso del tiempo Pasa, pasa Bueno, pasamos nosotros Si pasamos nosotros, ¿no? ¿Cómo es el pase? Es un ridículo pase ¿No? La verdad, inaceptable Totalmente El otro día leía una reflexión De Menaza, no me acuerdo en qué texto era Que hablaba de que en lugar de adaptarnos A la realidad, es aceptar la realidad Y transformarnos Hablaba del paso del tiempo También, que es quien acepta Que eso pasa Ah, sí Y vive con esa mirada Del futuro, ¿no? Con esa mirada del deseo Sí, el otro día Menaza ponía una foto En Facebook Que está viajando mucho últimamente Y decían Maestro, ¿cómo viaja? Y decían No, yo no viajo El tiempo viaja en mí Así, linda Qué bonito El tiempo viaja en mí Eso del tiempo es impresionante Sí ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, que se puede viajar en el tiempo Y aparecer en otra época Pero claro, hay que No sé cómo lo harán Pero parece que es posible Claro, pero es posible A través de la lectura Cuando tú lees O autor Te lleva a otro sitio Te lleva a otro tiempo Te hace vivir ahí En ese momento Esa lectura No en el tiempo Los libros Claro Es un viaje total Porque ¿De qué vale irte a tal sitio A tal otro? Si muchas veces Uno ni ve lo que Donde está No te da ni cuenta Es a través de la lectura Que te puede Transformar en algo O llevarte a sitios Que no ves Con tus ojos ¿No? Eso demuestra Cómo el psiquismo No tiene tiempo ¿No? En realidad Claro Viajar en el tiempo En un poema Viajar en el tiempo Pero se viaja Hacia el futuro ¿No? ¿Cómo? Se viaja Hacia el futuro Lo inimaginable ¿Cercano o lejano? Sí Sí Viajamos hacia Itaca ¿Hacia dónde? Hacia Itaca Estamos en el trayecto ¿No? ¿Hacia la caca? ¿H dicho? No Itaca ¿No te acuerdas De Cabafis? Que decía Que vamos a Itaca Pero claro No sé si en España Es aplicable eso De De la caca De la caca ¿Pero en qué sentido? ¿En España no morimos? ¿O qué? No Los españoles Somos inmortales ¿Pero en qué sentido Lo de la caca? ¿Por qué? A ver Ay, madre Esta se va a desmayar Y cuando lleguemos Nos damos cuenta Que tampoco era esto Claro Sí Pero Es verdad Que hay Que vivimos Muchas veces Como si no fuéramos Mortales ¿No? Como si fuéramos A vivir siempre Sin disfrutar De las cosas Ya habrá otro momento Ya Ya lo haremos Ya ¿No? Marco Aurelio En el siglo II Decía que lo único Que tenemos Es el presente Lo uniquito Lo demás No lo poseemos El pasado se perdió Y el futuro Es un incognosible Es cierto Está bien Bueno, lo decía El poeta Andrade La semana pasada ¿No? Tenía un poema Sobre el tiempo presente Que era muy bonito ¿Qué decía? ¿Qué decía? Que eso Que no Que él estaba en el presente Que lo decía O sea, Ángel Valente Ese poema Que hablaba Desde el presente ¿No? Yo estoy aquí Pues hablo Desde el cielo Claro Claro Porque si no Lo otro es imaginación Pero Te tienes que ocupar De lo que vives De lo que haces ¿No? En lugar de estar siempre Desubicado Claro La vida que quiero Es esta que hago ahora ¿No? Claro Sí, pero Bueno, pero pasa así Como está pasando En este momento El ahora Hay que inventarlo ¿No? Inventemos Tampoco es una conversación Cómo está pasando Tampoco es una decisión Es algo Que Sobredeterminado También Lo que te está pasando Pero también Es una decisión ¿No? También uno tiene que tomar Una decisión Con respecto a las cosas ¿No? Sí, pero la decisión Es trabajar Esa sobredeterminación ¿No? Transformar Esa sobredeterminación Pero claro Para eso ya hay que tener Instrumentos Y darte cuenta De que Bueno, no darte cuenta Estar en ese pensamiento De que uno está Sobredeterminado Y que hay que transformarse Porque si no La mayoría de la gente Vive Guiada por sus sentimientos ¿No? Y por sus Sin instrumentos Quiero decir Todo puesto ahí En el Todo el cuerpo puesto No sé dónde La ideología Claro En la ideología O como el niño ¿No? El niño es todo pulsión Y hay que Domeñar un poco Todo eso Para centrarlo en algo ¿No? Claro En el adulto Es la pulsión Sin Domeñar En muchas ocasiones Pero guiada Por la ideología Domeñada Por la ideología La lleva por donde quiere La ideología Más o menos Porque luego también Se revela la pulsión Y aparecen todos los síntomas Que hay en el Mercado De De síntomas De patología Madre mía Mercado Yo quiero un cuento De todo esto Como en el libro este De don Artemidoro De Menaza Que se ven Los órganos Que se compraban Órganos en mal estado Ah No es un libro Ese Don Artemidoro Un personaje Muy interesante ¿No? Que Todo vuela Como dice Hay un epígrafe Que siempre me impactó ¿No? Donde dice Que todo vuela Es un gran libro Pero ¿Pero qué quiere decir Que todo vuela? Como que Todo vuela El tiempo vuela Yo tengo alas Y vuelo Lo mejor del mundo Es mi vuelo Con razón La escritura de Noro Así se va a estupender Cuando jueves Se me mojan las alas Y me vengo al suelo ¿No? Pero bueno Pero uno se despierta otra vez Se seca Y vamos Claro La escritura de Norma vuela ¿No? Parte de ahí De un punto Por cierto Qué buena presentación ¿Eh? Muy bien ¿Eh? Fantástico Qué maravilla Qué bueno La verdad Qué escritores Tenemos en el grupo Maravilloso Felicitaciones Muchas gracias El grupo cero Sí que es histórico Es una marca ¿No? En la historia El grupo cero Es una Eso tratamos ¿No? Bueno Ya está Conseguido Ya está Ya está Nosotros podremos Enmarcarnos Dentro de esa marca Somos el presente Claro Somos el presente Tenemos que hacer La escritura Es el futuro ¿No? Así El otro día Comprendí Claro Que no es que O sea Que la escritura Capta Las cosas Que están pasando Ahora Pero que Nosotros no podemos Captar Pero ella capta Para el hombre futuro ¿No? Lo que es Lo que nosotros No podemos captar Claro Ella puede captar No es que Inventa el futuro Sino que cuenta Lo que pasa ahora Al futuro Y que nosotros No podemos Claro Porque el presente No se puede cambiar El presente Está ya Determinado Por los pasos anteriores Hay que vivirlo Ahora podemos Modificar los pasos Que determinen El futuro No pero en realidad Es el futuro El que determina Presente Es Es desde el futuro Hablando del tiempo De la preocupación Claro No es desde El tiempo histórico También es así El tiempo histórico También es así Nueva de pasado A presente Futuro Se lee después Lo que pasó Claro Sí O sea que desde ahora Bueno pero si no siembras En el futuro No va a haber arbolitos Por supuesto Me refiero a eso No va a haber ¿Qué? ¿Arbolitos? ¿Arbolismos? ¿Qué? Arbolitos Pero es desde Ah Árboles Es desde El árbol Que leemos Amenaza Sembró Regó Trabajó Todos los días Regando el árbol Sí pero Hay que seguir Regando Y sembrando Claro Y desde los efectos Veremos Si estamos Regando el árbolito O no Hay una propaganda Que me impactó Un poco ¿No? Porque Distintos tipos De manzanas ¿No? Es decir que Un árbol También puede dar Frutos diferentes Pero todos eran Frutos de los Alpes Entonces la manzana verde La manzana roja La manzana marilla La manzana ¿No? Todos frutos De los Alpes Decía Que digo que hay ¿No? Todo es el fruto De alguien Que se preocupó En plantar Esos árboles Bueno Nosotros somos El fruto De otro ¿No? Maduro De una estación Lejana ¿Eh? Fruto maduro De una estación Lejana Sí Venimos De los extraterrestres ¿Qué? Dice Olga Que venimos De los extraterrestres Por el verso ese De que somos El fruto maduro De una estación Lejana Que sí Sí Claro Esas son Algunas teorías Que se están También Que se están Manejando ¿No? Que Es por una estación Venimos de una estación Lejana Va la poesía La que saben Bueno Yo cuando vuelo Soy un Extraterrestre Porque No sé A dónde Me va a llevar El vuelo ¿No? Pero hay que aprender A volar Había una película Argentina Donde se recitaban Versos De De un poeta Argentino ¿No? Entonces Se enamoraba De una mujer Pero si la mujer No sabía volar Se apretaba Un botón De la cama Y la mujer Se caía Al vacío ¿Qué película Divertida? Entonces Toleraba todo Menos que una mujer No pudiese volar Claro El poema De Oliverio Girondo Sí Qué bueno María Luisa Y dice Perdono todo La mujer Y empieza a decir Un montón de De cosas De pector Pero que no sepa volar Ah Esa película Se llama El corazón No sé qué ¿No? El lado oscuro Del corazón Está basado En ese poema ¿No? Está aquí Sí Es un poco De biografía De él Pero un poco Así Fantasiosa ¿No? Sí Está muy buena David Sí La verdad Que Los argentinos El lado oscuro Del corazón ¿No? Sí Digo ¿Cuál será? El lado claro Sí El lado oscuro Es la poesía ¿O qué? Pero ¿Por qué oscuro? ¿Por qué lado Debe ser Develado ¿No? Claro Porque se produce Es algo que está En la oscuridad Y hay que Develar Sí También es la oscuridad De la conciencia ¿No? Que no es algo Que esté En la cara Visible Percepible Sino que Sin saber No sabido Que habita en nosotros Bueno Qué bonito La verdad Qué bonito La La ciencia Del inconsciente ¿No? Que nos haya Develado Esa Y la Poesía Gracias a la poesía Esa otra Posibilidad Para el hombre Que estaba Tan Tan cerrado ¿No? En el racionalismo Y en el Que sigue ¿No? Porque estamos En un mundo racionalista Y somos También Bueno Sigue Pero la escritura Ya cayó Eso Nosotros Lo que pasa Que vamos A la saga ¿No? La vida El hombre Va detrás Pero ya cayó En los libros Ya estamos En otra era Y Pero qué bien Qué fortuna Pero está bien Eso de tener Más de una realidad ¿No? Sí Está muy bien Está buenísimo Porque si tenés Una sola realidad Sos como un ladrillo En la mesita De luz Como los de Pepe Como los buenos españoles Había un chiste ¿No? Que hace Un ladrillo En la mesita De luz De la fotografía De De tu padre ¿No? De un gallego Bueno Ahí tenemos El futuro Que se levanta Y se va La niña La nenita Tenemos una ¿Eh? Que nos da el culo ¿Eh? El futuro Nos da el culo Ojo Qué culo A ver si hacemos algo Bueno El futuro Pero también Lo que hacemos Nosotras ahora Se sabrán Digo Lo leerán El futuro Nosotros Tenemos que preocuparnos O no preocuparnos Nada más que hacer 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 Lo que hacemos Bajar eso un poco ¿Qué está haciendo? ¿Se oye? O no 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 Vale Bueno Bueno Disfrutar de lo que hacemos En este momento ¿No? Eso Lo demás Es un Un invento Es un invento El pasado Porque nunca Es el pasado Y es un invento El futuro ¿No? Pero La satisfacción Está En lo que yo pongo En este momento Si lo hago con gracia O lo hago con desgracia Vale ¿No? Qué lindo El juego de las palabras ¿No? Porque la gracia Se transforma En desgracia Desgracia O no es Claro Claro Ahí está lo de la Las palabras opuestas Que en su origen Eran La misma palabra ¿No? Que la misma palabra Designaba una cosa Y su contraria Porque todo era Del cristal Del color del cristal Con que se mire ¿No? Entonces Claro O sea es una frase De un poeta También Bueno Qué silencio Pasó el ángel Del silencio A la y cuarto Y a la menos cuarto Pasa el ángel Del silencio ¿Qué hora es? ¿Es verdad? No Pero si cuántas cosas Le queda A la humanidad ¿No? Por develar Y por producir Y bueno Por lo menos La humanidad De la tierra ¿No? Que todavía Vivimos en un tiempo Muy primitivo En comparación Se supone Con otras humanidades Pero no van a ser Como nosotros Los marcianos Eh bueno Sí También Sí Serán hombres O serán ¿Qué serán? ¿Robots? ¿Qué serán? Robots No porque el robot Esa imagen Y semejanza del hombre ¿No? Es una energía Sí Es otra cosa Pero es difícil Imaginarse Alguien sin cuerpo ¿No? Para nosotros Imaginar Alguien sin cuerpo Es Muy difícil O sea Por ahí Es de lo que se libera El hombre Del cuerpo ¿No? Con la Estáis muy espirituales Hoy El cuerpo es tiempo El cuerpo es tiempo No es otra cosa Que tiempo Y el espíritu Si uno escribe Lo Materializa Sí Es un producto Para el futuro Y está un poquito Alto Y el misterio Claro Es una forma De vivir en el futuro Cuando otro te lea O de vivir también ¿No? Te ayuda a sublimar ¿No? De estar güeyes ¿Por qué? El cuerpo se pudre ¿No? Como todo Todo fruto vivo Tiene su fin Se pudre Pero por ejemplo A mí Lo leo a Aristóteles Y me parece Como que increíble ¿No? Y leo a otros Antes de Cristo El siglo V Antes de Cristo Y yo digo Pero ¿Cómo? ¿Todo existía Antes de que yo Venga al mundo? ¿Todo esto Ya estaba? Sí ¿No? Como que ¿Dónde Está? ¿En qué lugar De la cadena Me encuentro? ¿En qué? Porque la cadena Es larguísima Antes de Cristo Es Con todas Esas civilizaciones Que ya eran Hombres pensantes Ya tenían Un pensamiento ¿No? Y una acción Porque el mundo No se construyó En un día Se viene construyendo También desde Generaciones atrás Cinco milagros Cinco milagros Cinco milagros Ese mundo de hoy No es un milagro De un día Para otro ¿Cómo puede ser Que lo hayan Construido De esta manera También ¿No? Caminando Por las calles De Madrid Y yo digo ¿Pero qué urbanismo Es esto? No es el urbanismo De la facultad De arquitectura Las calles Son vueltas Y giros Y subidas Y bajadas Y cortadas ¿No? Sin eso Fue lo que hicieron Lo que hicieron Todavía hay calles De piedra Donde se ven Las huellas De los caballos En Madrid Aquí se jugó La batalla De Lepanto Y ahí hay Una panadería Hermosa Moderna Que te No todos los Panas del mundo Pero abajo En el piso Dice Acá se jugó La batalla De Lepanto Se jugó Sí Se jugó Bueno No sé Se lo pasaron Bomba Pasaron bomba ¿Qué fue Lepanto? Lo de la bomba Yo lo único Que me acuerdo Es del mar Del manco De Lepanto Era Cervantes ¿No? ¿Quién era? El manco Fue en el mar ¿No? La batalla De Lepanto Y está acá Nomás a la vuelta ¿Eh? Ah Siguieron Siguieron jugando En la plaza De Oriente Está eso La calle Que baja Ahí se jugó ¿No? Esa batalla Pero parece increíble ¿No? Como también Quedan huellas De todo Quedan huellas ¿No? Bueno Cada tanto Al brazo Que le faltaba A Cervantes Eso falta Eso se pudrió Es que siempre Tiene que haber falta Sí ¿No? Y a cada tanto Cuando construyen Muchas veces Se remueve Un poco la tierra Y sale de repente Ahora dicen Que en Cádiz Ha salido Una ciudad Que parece La Atlántida Esa que habla Que autor era Que hablaba De Atlántida No me acuerdo Pero dicen Que hay una civilización Así enterrada En el agua Que es esa Esas estatuas Que a veces Se aparecen ¿No? Que son como Íconos Que salen De otro De otra tierra Bueno Pero todo se construye Sobre las ruinas De un pasado Parece ¿No? Sí Pero hubo Hubo Como un corte Cuando la Biblioteca De Babilonia ¿No? Ardió Que había mucho Conocimiento Y mucho saber Ahí ¿No? Que parece Que hubo Como una especie De antes Y después Porque Porque las civilizaciones Antiguas Eran súper avanzadas Civilizaciones De las que Hemos perdido Un montón De De información Y de documentación Entonces también Es como si hubiera ¿No? En la historia De la humanidad Cortes Como olvidos ¿No? Y Rupturas Sí Claro Por eso es importante La escritura Porque Las civilizaciones Se pierden Pero la escritura Es lo que se mantiene También Hola La próxima Destrucción ¿No? Claro Porque Para poder Sabes Todo lo que habrán Destruido De las culturas De los hombres Por eso Hay un Búnker Ahora Que Preve Preve En la prevención De que no vuelva A suceder Lo de Alejandría Toda la información Toda la información Está en un búnker En Estados Unidos Creo Sí Justo en Estados Unidos Que se hunde Los protectores De la cultura Así Bueno A ver Qué información Metes Por eso digo Que Bueno Estaba La patria Del poeta ¿No? Fue el Libro de amenaza Pero también En un chiste Estaba La patria Del poeta Y la mandaron Al espacio Eso Sí Es bueno Sí Hay que proteger También Los tesoros Hay que proteger Nosotros mismos No es lo que se queda Tanto a nosotros mismos Está en ese búnker Y que digo yo también Que hay que proteger Los tesoros Ay, protégeme Que soy un tesorito Claro que sí Norma Fantástica La norma La custodiamos Bueno compañeras Suenan las campanas El tiempo presente Se fue Viene el tiempo Futuro Ya fue Opa Repárense Nuevo tiempo Next stop Claro Bueno Seguimos la próxima semana En este espacio Ellas Conversaciones Conversaciones Diversas Como siempre Grupo Cero Televisión Síguenos 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 Chao Chao Muy bien Adiós Hasta luego Chao 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 Canción Canción desesperada Y festejo El verano Como a mí Se me canta Yo no Voz No CC por Antarctica Films Argentina